Te amo y más de lo que puedes imaginar, te amo además como nunca nadie jamás lo hará. En esta canción va mi corazón, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te miro y más, y más y más te quiero mirar, te amo además como nunca nadie jamás lo hará. Y sueño llegar, a tu alma tocar, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Ruego a Dios tenerte a mi lado, y entonces poderte abrazar. Si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final. Y sueño llegar, a tu alma tocar. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te amo y más. Te amo además como nunca nadie jamás lo hará. En esta canción va mi corazón. Amor más que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y lo siento. Amor más que amor es el vuestro y a mí me lo dais. Amor más que amor es el tuyo y lo siento. Amor más que amor. Amor más que amor es el tuyo y lo siento. Amor más que amor. Gracias por ver el video.